...de los compartimientos superiores hasta que su número de fila y lado sea llamado, gracias. Filas 1, 2 y 3 del costado izquierdo pueden desembarcar. Filas 1, 2 y 3 del costado. Filas 1, 2 y 5 del costado izquierdo pueden desembarcar. Filas 2, 2 y 4 del costado izquierdo. No, no, no. Fila, si es a la quinta, al costado izquierdo puedes descarcar. Fila, si es a la quinta, al costado. Fila, si es a la quinta, al costado. Este es el nuevo aeropuerto. 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 Este es el aeropuerto. Gracias. 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 Esta es la salida de afuera. Estamos buscando para afuera. Buenos días. Soy el resojo. Solo dos muñequilitos llevamos. Sí, muchísimas gracias. y un poco y 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